Los libros nos llevan a lugares inimaginables Portólogos presenta Literatura que sobrepasa fronteras Edición especial Boyacá Literatura que sobrepasa fronteras Hola amantes de la lectura, bienvenidos a mi canal Hemos llegado al final de esta primera parte de Literatura que sobrepasa fronteras En esta ocasión, un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en su programa Comparte lo que somos Como lo escucharon al comienzo, hemos llegado al final de esta primera parte de Literatura que sobrepasa fronteras Donde mi objetivo era dar a conocer a algunos de los escritores y escritoras del departamento de Boyacá En este video quiero hablar de varias cosas Para empezar, quiero darles las gracias al Ministerio de Cultura y a los jurados que seleccionaron mi proyecto como uno de los ganadores de la convocatoria Comparte lo que somos Porque gracias a ellos pude mostrar a algunos de los escritores de mi departamento Segundo, quiero darles las gracias a este proyecto Literatura que sobrepasa fronteras Porque gracias a él conocí, aprendí y tuve varias experiencias positivas y negativas alrededor de la búsqueda de estos escritores y escritoras del departamento de Boyacá Tercero, quiero darles las gracias también a mi novio Porque él fue quien estuvo detrás de cámaras grabándome, apoyándome a buscar más información Bueno, gracias a él Y cuarto y último y no menos importante Gracias a ustedes porque estuvieron cada martes y viernes pendientes de qué video iba a subir De qué escritor o escritora iba a subir Por sus likes, por sus comentarios, inclusive algunos por suscribirse a mi canal También quiero contarles que tuve muchos conocimientos, muchos aprendizajes Y es que gracias a literatura que sobrepasa fronteras conocí muchos escritores y escritoras boyacenses Sí, sé que todos estos videos que yo les traje no es ni la mitad de los escritores que encontramos en el departamento Sé que quedaron muchos por fuera Sé que inclusive había hablado con algunos para lograr hacerles el video Pero pues no se pudo llegar de pronto como a un acuerdo de poder grabarles Me enteré, por ejemplo, que aquí en Boyacá existen mujeres que escriben teatro Como les traje en uno de los videos También hay una mujer que escribe danza Que espero muy pronto poderles traer este video Poder concretar algo con esta escritora o con alguien que me hable de ella Porque es interesante ver cómo esta mujer combina la danza con la escritura También conocí muchas personas que escribían, pero bueno, no he encontrado una persona que me hablara de ella Puedo contarles que aquí hay un montón de escritores que, bueno, ya están muertos Pero que su literatura, lo que escribían era muy exquisita, muy interesante Escritores que aún están vivos y también escriben muchas cosas muy bonitas, muy buenas, interesantes Y vemos también que son muy pocos las personas jóvenes que se están empezando a involucrar en el mundo de la literatura Y siento especialmente que estos jóvenes que están empezando en el mundo de la literatura En cualquier lugar del mundo Deberían tener un apoyo para promover su lectura, para promover sus libros más bien Y me hubiera encustado poder encontrar jóvenes que hagan esto, que me puedan hablar sobre lo que ellos hacen Pero bueno, no se logró ese objetivo Realmente yo quería promover varios autores, que varias personas me hablaran Pero bueno, aquí vienen los peros, vienen un poco de tristeza Porque existe una organización en Boyacá, o una asociación, que se llama la Asociación de Escritores de Boyacá O Escritores Boyacenses Y todas las entidades donde yo iba, el Ministerio de Cultura, del Departamento, el Fondo Mixto de Cultura Bueno, diferentes lugares donde yo creía que me podían dar información sobre X escritores Me direccionaban directamente a la Asociación de Escritores Boyacenses Y cuando iba a donde están funcionando, donde se supone que están funcionando las oficinas Los celadores de allí me decían que no Que desafortunadamente, desde que empezó la pandemia, esta asociación cerró Bueno, es entendible porque hasta donde yo sé Las personas que trabajan allí son personas de la tercera edad, personas adultas Y es entendible que por temas de la pandemia ellos se tienen que cuidar más Pero siento que, no sé, de pronto deberían delegar a una persona joven Que de cierta forma pueda abrir a la oficina, pueda ir a la oficina Atender estas solicitudes de conocer más sobre los autores Y no como que empezó la pandemia y no existen escritores No existe información sobre ellos por medio de esta asociación Vuelvo y repito, es entendible por temas de salud Pero pues bueno, ya se ha ido recuperando la normalidad en este tema Sé que aún nos debemos cuidar, pero también sé y siento Que estos escritores deberían de darse a conocer de alguna forma No sé, yo sé, yo no les pedía una entrevista personalmente Sino por videollamada, pero se negaban rotundamente Que tenían que pedirle permiso a yo no sé quién Que tenían que hablar con yo no sé quién Que, bueno, un montón de, no sé, excusas o trancas Para no poder hablar y buscar información sobre dichos escritores También encontré que hay personas que han hecho un buen trabajo En cuanto a la literatura Pero, y han dejado en alto el nombre del departamento de Boyacá Y no se encuentran personas que hablen de X personaje Como en el video anterior de Pedro Medina Vendaño Donde fue una persona que hizo algo muy bueno Como himnos, bueno, podemos encontrar más personas que han escrito Pero son muy pocas o ninguna persona lo conoce Eso para mí es un poco triste Como se puede notar en el video, cuenta en el video anterior Porque hicieron cosas para resaltar Para poner en alto X departamento Y que sean muy pocas o ninguna persona que lo conozca Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos mal para que esto pasara verdad? Y las personas que lo conocen pues ponen muchos problemas Para poder dar una entrevista y hablar de esta persona Para mí en la parte personal fue un proyecto muy bueno Que me dejó muchas enseñanzas, como les dije Muchos conocimientos Muchas emociones también encontradas Pero fue algo muy bonito Una experiencia muy enriquecedora En la parte de portólogos Pues también es algo muy bueno Un material diferente que les pude traer a ustedes Para que ustedes también conozcan otros autores Y de un departamento específico No quisiera que esta fuera solamente Literatura que sobrepase a fronteras de Boyacá También quisiera lograr Traerles más escritores de Boyacá Pero también del departamento de Santander O inclusive si pudiera Cruzaré los dedos para que se pueda Lograr el patrocinio de alguna parte Para poder hacer literatura que sobrepase a fronteras De cada uno de los departamentos de Colombia Cruzaré los deditos para que se pueda así Al menos para por el momento Continuar con más escritores de Boyacá Y seguir con escritores del departamento de Santander Sin más que decirles Sé que son muchas cosas Pero no me quisiera alargar Porque son muchas cosas que aprendí Que vi, que conocí Bueno, muchas cosas Que quisiera contarles Pero no quiero alargarme de este video Solamente quería ser concreta con esas cosas Darle gracias al Ministerio de Cultura A mi novio Al proyecto Literatura que sobrepasa fronteras Y a ustedes, obviamente Decir algunos conocimientos que tuve por este proyecto Lo que aprendí Lo que vi Las sorpresas que me llevé Y pues como que Estas cositas, estas falencias que tuve Para el proyecto Literatura Porque pues la asociación Bueno, la entidad Que es como la encargada En el departamento de Boyacá De brindar esta información Pues tenía sus puertas cerradas Por motivo de la pandemia Sé, igual digo Que por temas de salud Pero no creo que debería ser así Sí, por lo menos Deberían de pronto atender virtualmente Si es que no quieren de pronto Tener un contacto Si no quieren ir a la oficina Como cualquier persona Ha llegado a trabajar Por la parte virtual No sé si es que la persona Encargada como la secretaria Tiene buen manejo en las redes sociales O de este videollamadas Pero pues sí Deberían de por lo menos Brindar una atención virtualmente Sin más que decirles Darles las gracias Y espero les haya gustado Esta serie de videos De literatura Que sobrepasa fronteras Donde hablé de algunos De los escritores y escritoras Del departamento de Boyacá Recuerden suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Regalarme un like Y comentar en la cajita de comentarios Y bueno, por supuesto Compartir este video Y recuerda Que para viajar lejos No hay mejor nave Que un libro Chao, chao Literatura que sobrepasa fronteras